Música Chicos, bienvenidos a los episodios de Assassin's Creed Revelations Estamos en una guarida de asesinos Donde he colocado un nuevo maestro asesino O bueno, un asesino que está en el proceso de ser maestro Y tenemos una misión, parece que por cada guarida Tenemos una pequeña misión Y vamos a verla, esta El campeón, primera parte Ayuda a tu aprendiz a escultar a la persona que tiene su cargo en secreto No pises el suelo y elimina a distancia a todo atacante que los aceche Cuéntete los tejados mientras dura el seguimiento Ok, pues eso es lo que tenemos que hacer, chicos Y eso es lo que vamos a hacer Mentor, ¿tienes un momento? Necesito pedirte algo Estoy deseando oírlo Un impresor local ha recibido una amenaza de muerte Que creo que deberíamos tomar en serio Diría que los templarios intentan silenciarlo Me gustaría fingir que lo escolto a una nueva ubicación Para hacer salir a sus enemigos ¿Qué es lo que necesitas de mí? Quiero que aceches a los acechadores Iremos por campo abierto Mientras tú te mantienes oculto Muy bien Vale, pues esa es la misión Nosotros nos vamos a esconder De los que se esconden para atacar al... Al señor este Servicios curativos, curas preventivas Vale, y entiendo que ahora mismo estamos yendo a buscarlo, ¿no? Al señor este A ver dónde se encuentra Odan Kulik No te alejes y mata a todo templario que aparezca A saber dónde estarán Vale Pues eso lo vamos a hacer Además tenemos un par de avisos de asesinos disponibles Así que... Perfecto ¿Puedo localizar a alguien? No parece que pueda localizar a nadie con esto ¿Eso es un...? ¿Me va corriendo ahí? ¿Me va corriendo aquí? Ah, mantente los tejados Hostia, ¿puedo reiniciar? Vamos a reiniciar Vale, me tengo que mantener los tejados Entonces, ¿qué? ¿Mando asesinos míos? ¿O directamente mi asesino que se está convirtiendo en maestro? No sé qué va a encargarse de esos templarios Mentor, ¿tienes un momento? Necesito pedirte algo Estoy deseando oírlo Uf, otra vez el mismo texto Uf Uf Sí, ya me he entrado antes, amigo Ya me he entrado antes ¿Qué es lo que necesitas de mí? Quiero que aceches a los acechadores Iremos por campo abierto Mientras tú te mantienes oculto Muy bien Muy bien Todo correcto Pues tú, vete a buscar a ese impresor Y yo a los tejados Y a no bajarme de los tejados ¿Vale? No me he bajado de los tejados para nada Bueno, mientras dure el seguimiento, decía Tú te quedas aquí, ¿no? Bueno, mata a todo templario que aparezca A saber dónde estarán Bueno, mata a todo templario que aparezca Vamos a ver eso, ¿eh? Vamos a ver eso, ¿eh, crack? Vale Ahí está Sabemos que por aquí van a venir ¿Qué voy a hacer ahora? Pues no sé O le mando a asesinos O... Vale Vale, yo no voy a perder mi posición aquí arriba Y mientras que mis asesinos vayan yendo Entre mis asesinos y maestro asesino Que vayan haciendo cositas Oye, está guapo el proceso este De convertirse en maestro asesino, ¿no? De que tengas como una misión Acompañándolo tú a ese asesino Para que se convierta en maestro Me gusta, ¿eh? Me gusta esta mecánica, tío Venga, echad una manita por ahí, anda Una manita de gomo Pum Y pum Venga, fácil A Bodal le está costando un poquito, ¿eh? Está costando un poquito, ¿eh, Bodal? Me agradecería que se me fuesen recargando Esos avisos Tengo uno disponible Y los otros se me están recargando A ver si no ha tardado mucho Con los tejados todavía no he encontrado a nadie, ¿eh? Tengo dos avisos disponibles Esos son templarios Sí, sí Vale Ah, tío, la hacéis, ¿no? No me jodáis No sé por qué están enviando solo uno Creo que están enviando solo uno Porque el segundo, digamos, que me cuenta A Bodan Kuli Diría que por eso solo están enviando uno Por cierto, ese último El penúltimo que ha venido Ha matado uno y ha cogido desahidro Ha habido dos más Ha estado feo eso, ¿eh? He quedado por aquí, que no lo veo Vamos a irnos al otro lado ¿A dónde va? Va para allá Esto me lo va a llevar Ojo, ojo, ojo Tú, tú, tú Son unos cuantos, ¿eh? Vale, ¿debería pegar un tiro? Sí, porque los cuchillos arrojadizan Todos los cuchillos tienen los suyos Los cuchillos, no sé, tío Es que Aunque el apuntado es un poco raro, tío Y te agarras, ¿no? No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Que me he caído de los tejados Vale, vale, vale No he caído, no he caído del todo No me ha quitado la sincronización completa Tú, me iba a caer Pensaba que me agarraba la barra Esa de sobra No deja el impresor ¿Dónde está? Se muerta a distancia con el blanco Vale, creo que en este punto ya se Creo que en este punto ya podía Tú, bájate Vale, en este punto ya se podía bajar al suelo Eh... Vuelvo con mi aprendiz ¿Dónde está mi aprendiz? No lo sé ¿Dónde está el aprendiz, tío? ¿Está perdido? ¿Se ha quedado luchando? ¿O qué? Vale Vale Mántate los tejados mientras no duro de seguimiento Lo hemos hecho Perfecto Hacha almogábar desbloqueada Vale Hacha almogábar No sé dónde podría comprar eso Pero tiene buena pinta, ¿no? Tiene buena pinta Bueno, pues hemos hecho esa misión de asesino Eh... No sé a cuánto estamos de la guarida No sé si yendo allí a lo mejor tenemos la segunda parte No, no marca que haya misión Era esta guarida aquí No marca que haya nada más Así que... Podemos continuar, entiendo ¿Con qué? Pues... A ver Si no me equivoco tenemos Una memoria normal Y tenemos otra de Sofía La de Sofía será para conseguir la última llave Y la otra para ir con el nieto del sultán Vamos a ir al túnel este Sí, creo que lo mejor va a ser ir al túnel este Y desde el túnel ya nos movemos Está bastante más cerca el túnel que... Que irnos directamente a... A por el sultán Vamos a ir a por el sultán primero Y luego ya hacemos lo de Sofía Creo de Sofía Y las llaves de Altair Eh... Parece que siempre es lo último de la... De las secuencias Bueno Había avisado a mi asesino, pero... Un poco ha tardado en venir Pues sí, si tengo prisa, hijo Si tengo prisa Eh, si tengo prisa ¿Qué pasa? ¿Algún problema con que tenga prisa? A toda ese, ¿no? Ah, no quedan avisos Bueno, no lo matéis Que viva ¿Dónde está el túnel? Vale, vamos a ir al fondo del túnel Y aquí vais a ver ahora las dos que hay Efectivamente Pues... A ver Pezquita del Galata No Voy a decir que a mí No 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 puede ser Galata Guarida No 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 Santa Sofía No Ah, joder Es que yo también estoy buscando una entrada de túnel ahí al lado De todas formas Esta de Santa Sofía no la había visto Pero estaba buscando No sé por qué estaba buscando una entrada del túnel Justo en el punto de emisión No, no Eso sí que no iba a encontrarlo Vale Pero desde aquí es el punto más cercano Y tenemos que ir en esta dirección 800 pasos No, no Ah, vale Porque me está marcando la entrada del túnel No, no Quítame esto de la entrada del túnel Quita, quita, quita Quítame las marcas Eso es Quitame las marcas, por favor Estaba ya aquí rayando Ah, directamente voy a entrar aquí Empieza ya esto Vale Potombo de buenas y malas nuevas De hecho he descubierto la ubicación del ejército templario Pero para ello mató a un hombre inocente Habla con Suleiman de esta tragedia Y el hombre inocente es Tarik Estamos refiriendo a Tarik, ¿no? Vale, aquí vamos a tener que ir haciendo una pequeña limpieza Infíltrate sin ser visto Si voy matando a los guardias seguro que no me van a ver Eso es seguro ¿Qué está haciendo el otro? Está tirando cuchillos desde arriba, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Por qué no lo ha matado tirándose? Igual es que no lleva la hoja oculta Es que como hay asesinos con diferentes armas ¿Cuál es el plan? Pues de momento venís conmigo Que se carguen a esos dos Eso es, ¿veis? Eso es lo más fácil Estos cuatro que vamos a perder Vale, hemos perdido un par de chicas Siguen allí matándose con aquel ¿Dónde va? ¿Dónde va aquel? ¿Dónde va? Vale, vale, que se vaya Vale, aquí vamos a necesitar ayuda A ver, chicas Voy a necesitar que llevéis a estos dos Vale, pero es que ahora Tengo que seguir dentro Vale, supongo que lo puedo ir ocultando Con los grupos que hay, ¿no? A ver, vamos a ver Qué tal está el tema ¿Cómo van mis asesinos Contro a esos cuatro? ¿Se lo hacen? Sí, parece que sí se lo hacen Las bombas de humo son muy claves Ahí está Muertos los cuatro Bien ¿Yo por qué no estoy oculto? No sé por qué no estoy oculto Vale, hay algunos por ahí de patrulla ¿Dónde va ese gran fusil? Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Están estos dos aquí delante Y otro más ahí No sé si habéis visto los cadáveres Yo me voy rápido de aquí Yo creo que ya por aquí puedo subir, ¿no? Sí, un poco sí Un poco sí que me han molestado Sube rápido, rápido, rápido Mejor a la frente Subes desde aquí, ¿hecho? No subes desde aquí Las escaleras Vale, vale, no Verá, de aquí, ¿no? Hay mucho guardia Pero van bien parados A ver, quitarme ese de ahí Hay otro aquí Y delante hay otro Otro de ese también Vale Pues todos los asesinos Es la hostia Se van despejando el camino Pero Aquí está El príncipe Zulibani Tariq no era un traidor Él también seguía la pista A los bizantinos ¿Cómo? Y lo has Lo siento Dios me perdone No debí precipitarme en juzgarlo Fue leal a tu abuelo Hasta el fin Y gracias a sus esfuerzos Disponemos de los medios Para salvar tu ciudad Oh, Tariq No debería haberme andado Con tanto secretismo Una forma terrible De hacer algo bueno Llevaron las armas A la Capadocia ¿Puedes llevarme allí? Sí, por supuesto Dispondré un barco Para que te lleve Suleiman Suleiman Me han tendido una trampa Para hacerme parecer un traidor ¿Recuerdas a Tariq el genízaro? ¿El tipo con quien discutiste? Lo asesinaron No es ningún secreto Que no nos llevábamos bien Ahora los genízaros Me acusarán de este crimen Es una noticia terrible Cuando mi padre se entere de esto Me desterrará de la ciudad Ah Discúlpame, sobrino No sabía que tuvieras un invitado Este es Marcello Uno de mis asesores europeos En Kefe Buenasera Marcello Mi sobrino y yo Tenemos que tratar Asuntos privados Marcello, eh Como ya te he dicho Habrá un barco Esperándote cuando desees partir Gratxe, mi príncipe Descubriremos al autor De este crimen, tío Ten paciencia El autor ha sido hecho Príncipe AMED Chicas, vengan conmigo Yo te sigo Huyo de la zona Sí, sí Voy a huir de la zona Vale, mucho guardia por aquí Atadlos Bueno, estos son dos pa' dos ¿O lo hacéis, no, chicos? Acabad con él Lo han hecho, lo han hecho Escuchas, que hay más Bueno, lo hacéis igualmente ¿Os puedo dejar solos? Es que no quiero conmuráis, eh ¿Os puedo dejar solos? Sí, no Tiene ahí que si la bombita de Hugo Mira, mira, mira Ya está, ya está Venid conmigo Huyo de la zona Sí, sí Eso hago ¿Qué que me perseguís? A ver Sí, sí, sí puedo ¿Por qué no he sacado? Vale, vale, vale No he sacado paracaídas Porque se ha tirado al agua directamente Objetivo opcional cumplido No mates a nadie Ah, sí, cierto Yo no he matado a nadie Mis asesinos sí, eh Pero yo no Yo no he matado absolutamente a nadie Vale Componentes obtenidos Vale Hay casi 20.000 en el banco Más 29.000 que tengo encima No está nada mal, eh Vamos a pasarnos por el banco Que está aquí delante Y estoy viendo que hay una herrería aquí al lado Vamos a pasarnos por la herrería A ver Supongo que ya a estas alturas Podría comprar seguramente armas mejores Y armaduras mejor también Vale, pum Te lo llevo todo Muchas gracias Y vamos a ir Herrería Herrería, herrería Parece que está aquí arriba Hola, os quitáis Tranquilos, tranquilos No voy a matar a nadie Herrería Aquí, mira Tengo sin abrir Pues mira La abrimos Generamos más ingresos con esto Y ahora esos 46.000 Que estáis viendo ahí Pues Voy a gastarme Bastante Probablemente Hola, señor Quiero comprar cosas Dame cosas Dame cositas Dame cositas ¿Qué me vendes? ¿Qué me vendes? Bueno, primero Vamos a reparar la armadura que tenemos Aunque probablemente no la vaya a quitar Y podemos pasar de la armadura de Azap A la de Mabelucos Que mejora Pues sí Mejora resistencia más 1 Esto mejora salud y resistencia más 1 Esto más 1 Más 1.5 resistencia Sí, bueno Vamos a comprarlo todo Una Pula armadura nueva Una Vale, ok Nos quedan 26.000 Armas ¿Qué podemos comprar? Reacamarte de Florencia Tiene menos 1 en velocidad Más 2 en desviar ¿Cuál llevamos ahora mismo? Creo que el que lleva es este El Sanzir Persa Hachameno Vindia Pero esto es súper bestia, ¿no? Velocidad más 1 Pero esto es ¿De verdad esto? ¿Esto es rápido de utilizar? No, no, no Si es Si tiene velocidad Le damos, eh Y aquí por aquí tiene velocidad ¿Y esto qué es? Ah, aquí necesito una funda pesada Ok Me llevo la hacha este, eh Me llevo la hacha Y nos dejamos de espadita Así vamos con la hacha Equipa, equipa Equipa la hacha Vale De momento no voy a comprar más armas Porque solo puedo utilizar armas Y de aquí sí que cogería alguna Y de hecho No sé si tengo alguna Cuchillo de carnicero Usted tiene muy buena pinta, eh Más 5, más 3, más 4 Cuchillo de Bellací 5, 3, 4 Este tiene 3, 5, 3 5, 3, 4 Y este da Gamazadone Pues este parece que es el que tiene más Más atributos, ¿no? Tienes en velocidad Tiene 5 de daño 4 en esquivar Vamos a comprarlo también Eh Al comprarlo se me equipa directamente No sé, por si acaso me doy Ballesta O sea, no tengo dinero para Ballesta Son 22.000, tío Eh Balas Compra balas Compra cuchillos arrojadizos también Y voy a comprar componentes Pero eso no vamos a hacerlo Vale, pues lo siguiente sería Comprar esa Esa Ballesta Sería lo siguiente Hay una sastrería Aquí al lado Esta de aquí Que la tenemos sin abrir Que vamos a abrirla Y vamos a cambiar el color De la capa De hecho, ¿no? Me parece un cambio Vamos a moverlo Un poquito A ver qué Qué color podemos ponerle Venga, hecho Móvete Móvete, hijo Se está abierto ya A ver Qué color le ponemos a hecho Bueno, podemos comprar Bolsas Bueno, primero vamos a mirarlo De color Que esto Creo que cuesta poco Bueno, poco entre comillas A ver Qué le podemos poner Rojo de bizancio Cobalto mediterráneo Indigo Blanco demasiado Está guapo, eh Con la misma vestimenta Que Altaire Está guapo Sí, se lo voy a poner Paracaídas ¿Cómo vamos a hacer paracaídas? Efectivamente No tengo paracaídas Por eso antes He ido a sacar uno Yo no sé si No lo he sacado Bueno No lo he sacado Porque no tenía Pero creo que tampoco Lo habría sacado Porque ha ido al agua directo Otro paracaídas Grande Vale, puedo llevar más paracaídas No sé cuántos Pero más Y esto No voy a poder comprarlo La funda pesada también Son 8.000 Bueno Igual Está obvio ¿Cuál es el hacha? Tengo cuidado Para lanzar tu arma Funciona con armas pesadas O largas Ya puedo lanzar el hacha Qué guapo, ¿no? ¿Dónde da? Y además del hacha Tengo el cuchillo de hoy así Vale Vale, vale Interesante Sin duda interesante Pues No sé No sé a dónde estoy ahora mismo La verdad Vamos a abrir esto Tengo para Ah, no, no Joder Me quedan 26 Creo que son adoquines Ya lo dije la otra vez Creo que son adoquines Pero no estoy seguro Bueno, sea lo que sea Queda Queda poquito Vale, hay misiones de asesino En diferentes guaridas Vale Lo que pasa es que creo que todavía No tengo suficiente maestros asesinos Para asignarlos a esas guaridas Y que me manden las misiones Pero vamos a tener un vistazo En esta de aquí Es que es lo que digo No sé si Aquí te voy a algún maestro asesino Voy a mirarlo Vamos a mirar Si tengo algún maestro asesino Solo tengo maestro asesino En la primera guarida que vimos Era parte del tutorial Y en otra más El resto no tengo ningún maestro O ningún asesino Que esté preparándose Para ser maestro Lo mismo que aquí Puedo poner ya a uno Ah, efectivamente Vale, lo que pasa es que Puedo poner a uno ya Vale, vale, vale Pues mira, aprovechamos Ponemos a A esta chica Esta asesina Yo voy a echar un vistazo Por aquí A ver que Supongo que podemos hacer Alguna mejora Mira, este ya Podemos hacer aquí mejoras Este también Están ya mejorados a tope Vale, nada más Defensa mediterránea ¿Qué tenemos? En Alejandría tenemos un 52% Chicos, mira Puedo poner a asesinos A Aquí Directamente en las ciudades Y por cierto Este asesino Que puse aquí Lo puse sin querer Estaba a nivel 8 Y ahora está a nivel 9 Es decir, que pueden subir de nivel Claro, es que si me dices eso Entonces voy a poner a dos más Voy a poner a estos de nivel 5 Y voy a poner también A esta de nivel 7 Sí Sí, sí, sí Vamos a hacer eso Y yo voy a poder ir reclutando A asesinos nuevos Yo reclutaré a asesinos nuevos Esto no es ningún problema Y ahora para este Para Argel Pues casi que vamos a hacer lo mismo Así que vamos a hacer lo mismo 7 y 8 Es que no sé cuántas guaridas hay aquí Me voy a poner estos de 7 y 8 Los voy a poner aquí No voy a poner a más Primero, porque parece que no cabe ninguno más Y segundo Porque me tengo que guardar algunos Para Para que me ayuden a mí Y ahora ¿Podemos recuperar la ciudad? ¿Podemos recuperar alguna ciudad? 69% Metemos a este de Bueno, metemos a dos de nivel 9 Y que suben ahí Buena experiencia Vale, pues vamos a intentar recuperar La ciudad de Damasco Ok, no voy a matar a ninguno más Porque tenemos aquí Varias guaridas En las que tenemos que poner Maestros asesinos todavía Hola El visil primera parte Vamos a verlo He echado una carrera al autoaprendiz ¿Eso qué? ¿Eso consiste la misión? Vale Eh, quítate del medio Está haciendo tapón Buena gente, tío Sí, sí, échame Échame la guardia encima Aquí abajo Vale, voy a encabezar Voy a encabezar fácil Vale Vamos Muy fácil, eh ¿Ya está? ¿Ya está? Aquí van a pasar cosas Hombre, estaba claro Vale, síguelo sin que te juran Vale, vale, vale Ya sabía yo que esto no podía ser así de fácil Joder Que se está convirtiendo en maestra asesina No puede ser que sea simplemente seguir al templario este Eh, o bueno, a hacer la carrera, perdón ¿Dónde va el coleguita este? Estoy por aquí a observar ¿Qué está haciendo este? Estoy parado Vale, tengo que hablar con... Ah, vale, tenía que ponerme ahí No dejéis que escape Eh, eh, eh Vamos aquí, vamos aquí Corre, corre, corre ¿Maltas? Oye, oye, oye No lo puedo creer Qué retraso, tío Me corta la distancia Ya, ya, voy, voy, voy Tiempo de ira Sabiendo que está en vivo ¿Cómo? Tenía esto, mentor Debe de pertenecer al visir al que asaltó Tú ocúpate de su cuerpo Yo devolveré este documento Vale Muy bien Vamos a tocar esto de aquí ¿Me está siguiendo? ¿No te ibas a ocupar del cuerpo? ¿Qué has hecho con el cuerpo? Vale No voy a preguntar qué he hecho con el cuerpo Eh, no sé Ha desaparecido el cuerpo Hola ¿Qué ha pasado? Ah, me has evitado una gran humillación Ante la sublime puerta Gracias, amigo mío Y este es tu joven aprendiz Que tanto ayudó, ¿no? Disfruta del resto de tu día Vale Pues ahí está Damatali pasa Completado, chicos Pues, muy bien Ascendió el asesino de segundo rango Maravilloso Vale, yo puedo reclutar ahora más asesinos Como veis Porque hemos dejado Varios asesinos por ahí En las ciudades De la costa mediterránea Y ahora qué Porque ahora ya Más misiones de asesinos de estas No hay Eh, claro No hay más misiones de asesinos Porque no tengo más Maestros asesinos Todavía Todavía Sí que puedo ir reclutando asesinos por ahí Eso sí puedo hacerlo Y sobre todo Lo que puedo hacer Es Irnos a la Historia Que tenemos que ir a la librería de Sofía Tenemos que ir a la librería de Sofía Yo 29 minutos Casi que La librería de Sofía La vamos a dejar por otro momento Y voy a hacer las atalayas Que creo que me quedan dos o tres Creo que me quedan dos o tres atalayas No me quedan Muchas más Vamos a Vamos a subirnos a esta de aquí Completamos el vídeo así Media horita Como siempre Bueno Algunas veces más de media horita Y listo Me voy a mandar aquí a atacar a estos guardias ¿Vale chavales? Eso es No todos los guardias Nada en contra de los guardias Pero Si mis chavales van subiendo de nivel Y eso Pues yo aprovecho Yo aprovecho un poquito ¿Qué estáis esperando vosotros dos aquí? Están como prohibiendo la entrada Ah vale, claro Sí, sí, sí Como prohibiendo la entrada Están prohibiendo la entrada Me gustaría saber Ojo la hacha Toma 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 chazo Toma chazo ahí Toma, tomo, tomo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Eh, me dispara Me dispara Bueno, es que estos enemigos están duros Toma Machazo a la cabeza Vale Estos son fáciles Y venga Una vez coges la cadena Estéis todos puertos ¿Tú me dejas Buenas recompensas o qué? 37 Bueno, a ver Deja más que el resto Deja más que el resto Pero bueno Es que esta gente Había que matarlos, tío Que me habían cofrido Por aquí por medio Si no hubiese mandado Los asesinos antes Los podría haber utilizado Para matar a estos Y yo no habría manchado Mi hacha de sangre Vale Y aquí está lo de los asesinos Bueno Estos asesinos que van subiendo de nivel Que van consiguiendo oro A priori Yo no sé si el oro ¿Veis que pone ahí 1550 al día? Yo no sé si eso Me viene a mí La verdad No sé si me viene a mí Pero Pero ahí está, ¿no? También consiguen experiencia Eso sí La experiencia sí que se la están llevando Ellos Porque el primero Que veis ahí al nivel 9 Yo lo puse ahí Estando a nivel 8 Bueno, bueno, nada, chicos Yo creo que vamos a ir dejando por aquí, ¿no? Dejando por aquí este episodio Iba a ir a la A la atalaya Pero al final Se nos ha complicado un poquito Ya lo haré yo fuera de cámaras En la atalaya esta De hecho, la atalaya esta Probablemente las atalayas que quedan Las termine ya A ver qué vamos a hacer Y Creo que quedan 3 Me quedan 3 4 atalayas No me quedan más Así que nada, chicos Me callo Dejamos el episodio de hoy Por aquí Y nos vemos En la próxima Chao Game over ¡Suscríbete!